hola amigos de texetera hoy estoy como debatiéndome entre muy feliz y no tan feliz estoy con mi ipad pro de la generación anterior y hace poco apple lanzó un nuevo ipad pro se ve muy parecido a este pero lo primero es que las cámaras cambian son muy pro parecidas a las del iphone pero con una diferencia y es que tiene un lidar que básicamente lo que hace es detectar luz y detectar distancia sirve como un escáner increíble que tiene muchos casos de uso en la vida real como por ejemplo para medir cajas y demás ya hemos hablado bastante de computer vision etcétera y esto es algo que apple añadió precisamente para ese tipo de cosas y para casos de uso un poco más leves como realidad aumentada y demás ahora se habla de que este nuevo ipad es mucho más rápido ya que tiene un procesador a 12 zeta que según dice la marca es mucho más rápido que cualquier computador o que la mayoría de los computadores y tiene un factor de forma muy liviano otra de las cosas que cambió es el teclado tiene ahora el tamaño de las teclas de un teclado normal y además trae un trackpad que es como para tener el mouse y hacer clic eso es algo bastante importante a nivel de ipad o es que yo ya puedo moverme con el teclado y dar clic un cambio bastante grande para los que hacen productividad y sin para reforzar toda la creatividad potenciarla y demás otro de los cambios es que el teclado ya no se va a ajustar así sino que el ipad va a quedar como suspendido muy chévere y el nuevo teclado tiene acá un puerto usb para seguirlo cargando mientras uno usa el teclado muchos cambios muchas cosas interesantes inclusive la pantalla va a tener una tasa de refresco de 12 hertz para todos los que les encanta consumir contenido y sobre todo jugar bueno próximamente les contaremos un poco más gente etcétera sobre las maravillas las bondades y posiblemente lo que se puede mejorar del nuevo ipad pro muchas gracias